No sé, ¿ya están ustedes listos para ver? Sí, ya, ya. Ah, ok. Bueno, entonces, ahorita vamos... Yo les voy a pedir a las muchachas, a Joss y a Vera, que vengan por acá. Aquí hay unos papelitos con muchas penitencias. Hay premio y hay penitencias. Hay premio y penitencias y todo. Entonces, este... Háganse, quédense acá para que lo puedan hacer ahí. Vale, ellas van a agarrar un papelito cada uno, y lo que les salga, pues eso es lo que van a tener que hacer. O sea, como para hacerlas participar más, ¿verdad?, en el evento. Ahí ustedes agarren uno. Bailar. Bailar les tocó. Ahí como, no sé, algo... Aquí harían 100 dólares, 50, 25... Bailar. Y les tocó bailar. ¿Bailar? Sí. Bueno, entonces... Me van a disculpar. Vamos a conocer sus dotes de bailarín. Así es que... Van a bailar, eh... Músico, maestro. Una canción, vaya. Aquí no hay nadie. ¿A quién le gusta bailar a ustedes, Nerey? Lo que sea. A mí cumbia. Cumbia. Ah, está. Movilito. Te cayó en el 20. Vamos a ver, vamos a ver qué que es. Vale, porque ya es la ruleta. A ver qué les toca. A ustedes a ritmo y háganle ahí como... Porque la ruleta se va a bailar toda la canción. Voy para. Sí, ustedes estén atentos. Señoras y señores, para todos ustedes, con mucho cariño, desde la humana tierra del norte, nuestro buen amigo... Ay, 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 ay. No, 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 no. Normal, dale. Uy. Uy. ¡No, no, no, no! ¿Estamos romando a Tobin? ¿Estamos romanditos? No, no. ¿Estamos romanditos? ¿Estamos romanditos? ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! El mundo pasa caminando por las calles de su pueblo ¡Ah! Dejando los piones con las balas hasta el suelo ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Y atractivas con sus cuerpos bien confiados ¡Qué bonita! Hasta parece que sus padres las hicieron corazón vano ¡Ah, no se la verá, yo se la verá, yo les quiero conocer! Si usted también quiera, con búsquedas por internet ¡Ah, no se la verá, yo se la verá, yo les quiero conocer! Si usted se la verá, yo les quiero conocer! ¡Búsquedas como se miran, a las calles de su puebloette! ¡Ey! 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 Así que muchas gracias también por lo que ha pasado. Sí, muchas gracias por todos los juegos que han planeado también. Sí, entonces podría ganar. ¿Le han saltado ese de ese? O sea, es brincadeira. Vamos a terminar Jack Fry esta serie de videos. La pasamos bonita, la pasamos bien aquí seguido. Esperamos, como yo decía, volver a repetir con videos así. Qué bonito, bien bonito todo. Porque estuvo bonita la serie de ahora en la barra. Es lo divertido. Vamos a ver diversidad más. Más atención para que el gancho no gana. Vamos regalando dinero. Sí, esos regalos también. Miren qué gracia es lo que es. Es un regalo que es lindo. Muchísimas gracias. Muchos videos nos van a ver. Vaya, nos vamos a ver. Sí, porque es un regalo que 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 es. Así que vamos a ver dónde hay para disfrutar. Tiene un montón de camarugas. Los es un regalo que 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 es un regalo. Es un regalo que es un regalo que es un regalo TP. Gracias Ruth Expert a такой de monyack en tu Ibiza. Nos vamos a ver. A entregar В Denzelda hay odio que es un regalo que es un herВОS que es un regalo social hermoso. Gracias Yo señora por haber este grande con ustedes. Fueron que es un regalo muy pronto. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!